El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con los mediadores para un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas, en una misión que considera sea posiblemente la última oportunidad para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, que se calculan sean 107 y que dos tercios de ellos sigan vivos. Pero un alto funcionario de Hamas le dijo a la agencia Reuters que Israel cambió las condiciones que ya habían aprobado. Hay una propuesta que hemos aprobado y logra los objetivos con los que comenzamos las negociaciones, que son un alto al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes, brindar alivio y refugio a la población de Gaza, la reconstrucción, el levantamiento del bloqueo y un intercambio justo de prisioneros. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que se acercan a la victoria sobre Hamas, sin referirse a una propuesta de transición que Blinken dijo que Israel había aceptado para abordar los desacuerdos. Hemos frustrado los planes del líder de Hamas, Mohammed Deif y de otros comandantes. Hemos capturado la carretera de Filadelfia a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto y hemos capturado el cruce de Rafah. Los diálogos se dan en medio de la recuperación de los cuerpos de seis israelíes secuestrados por Hamas, entre estos el veterano de guerra Abraham Munder. Mi tío fue secuestrado de su casa, de su hogar en el Kibbutz, por terroristas de Hamas el 7 de octubre. El 8 de octubre fue abandonado por su gobierno y así siguió hasta el día en que murió. Y la liberación de un palestino que denunció torturas en las cárceles israelíes. La comida que nos daban estaba dañada a la mayor parte y más importante que la comida era la electricidad que usaban para electrocutar a los hombres, la tortura, los perros, policía y las opresiones por la noche. Israel le dijo a la agencia Reuters que investiga estas denuncias. Ángela González, Voz de América.